Continuamos en Magazine Pacífico, nuestras historias, nuestra gente, nuestra región. Gildardo, ¿usted le tiene miedo a los muertos? Creo que no, pero no sería capaz de trabajar manipulando cadáveres o en un cementerio. Pues mire, un equipo de Magazine Pacífico acompañó al grupo forense que trabaja para el Instituto de Medicina Legal en Cali. Una labor que representa un invaluable aporte a la justicia y a la sociedad. Aquí está la historia. Son las 7 de la mañana y como todos los días, a esta hora empieza una nueva jornada para la doctora Viviana Mayama y los 15 médicos forenses que integran el equipo de Medicina Legal de Cali. Revisión de los casos de muertes violentas del día anterior, antes de la asignación de los 8 nuevos, que en promedio se registran en la ciudad. No es solo una labor de disección de cuerpos, es un trabajo científico de mucho análisis, estudio y cotejo que pone a prueba el conocimiento y que resulta determinante para la investigación. Media hora después comienza la junta médica de todos los peritos en la oficina de coordinación de patología, en donde se intercambian opiniones, se hacen análisis y se asignan los casos de acuerdo con la experticia y especialidad de cada forense. Luego de las asignaciones del día, todos los peritos ingresan a una plataforma sistematizada denominada CIRDEC, los datos iniciales de los hechos que desencadenaron la muerte, información entregada por el CTI de la Fiscalía, la SIJIN de la Policía o la Secretaría de Tránsito. Una vez este cuerpo extraído a nuestras instalaciones, es recibido por el personal de sala de atención de servicios complementarios, se recibe el acta de levantamiento, la cadena de custodia, es revisado que toda la documentación esté debidamente diligenciada y esté completa. A las 9 de la mañana, la doctora Mayama, médico general con maestría en criminalística, se prepara para ingresar al anfiteatro y empezar así, con las autopsias asignadas. Lleva puesto el tradicional teletubi, como le llaman coloquialmente en medicina legal, al traje especial que utilizan para esta labor. Mi caja de herramientas de trabajo, entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que se utiliza a diario para una necropsia. Aquí tengo mi equipo de disección, el equipo de disección consta de unas tijeras, tenemos pinzas, pinzas sin garra, pinzas con garra y el mango de bisturí. Entonces comienza la parte operativa de la jornada. La disección o cortes con bisturí en los tejidos de los cadáveres es solo uno de los elementos del protocolo forense. Para ella, una mujer de 31 años y madre de un hijo, se trata ante todo de una labor que desempeña con mucho amor. Me nació el amor por las ciencias forenses y la criminalística, el amor por la anatomía, por el ser humano y por los casos tan relevantes que me impresionaron. Y me gustaría ser parte de la investigación para esclarecerlos. Pero en ella hay algo más de fondo que le permite desempeñar este duro trabajo, una filosofía. Como lo decía un escritor francés, Camilo Zeynick, las ciencias forenses es una ciencia amiga y auxiliadora de la justicia. Eso, la verdad, es muy relevante para mí y eso fue lo que me inspiró a seguir estudiando y trabajando en este ámbito. Y es que enfrentarse a diario con la fragilidad de la vida y convivir con la muerte no solo requiere de mucho profesionalismo. Desempeñarse en otras actividades cotidianas, en otras actividades como por ejemplo seguir ejerciendo la medicina, ya sea en una consulta externa, en unas urgencias o ser docente en una facultad. Lo que realizo acá, lo dejo acá, llego a mi casa, estoy con mi familia, con mi hijo. Luego de las disecciones o trabajo en cadáveres, se toman muestras para ir a los laboratorios de análisis y determinar en los casos más complejos las posibles causas y maneras de las muertes, violenta o natural, lesiones por enfermedades o traumas, producto de suicidios, accidentes u homicidios. Básicamente son las alteraciones histológicas, microscópicas, pequeñas, de los tejidos, del componente celular. Y entonces en base a esas alteraciones se puede dar un diagnóstico ya establecido hace rato por la ciencia médica. Cada experto realiza su labor de acuerdo con las características del caso. Muchas veces las identidades de los NN se logran determinar cotejando cartas dentales. Es un método de identificación fehaciente, que es la comparación de la carta dental antemortem con la carta dental o la información odontológica postmortem. Entonces se puede establecer la identidad de ese individuo. Luego de los estudios y análisis, la doctora Mayama y los demás peritos entregan los informes de las causas científicas que desencadenaron la muerte del elemento material probatorio, como se denomina al oxiso en términos forenses. La coordinación revisa el informe y le da el visto bueno para que la familia reclame el cuerpo de su ser querido. Así es el diario vivir de la doctora Mayama y este grupo de especialistas forenses. Un trabajo en el que muy pocos de nosotros podríamos hacer tripas corazón para prestar tan valioso servicio a la justicia y a la sociedad. Importantísimo trabajo el que cumplen los médicos forenses de medicina legal para esclarecer investigaciones complicadas que tienen origen criminal en la capital del Valle del Cauca. Pero...